CDE también evaluará suspender debate de la reforma pensional, por IFM Noticias. La sala plena del Consejo Nacional Electoral CNE se prepara para votar este miércoles una ponencia crucial presentada por el magistrado César Lowry. La propuesta tiene como objetivo suspender el debate del proyecto de ley de reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, alegando una posible vulneración o amenaza al derecho fundamental de la oposición. El origen de esta medida se encuentra en la acción de protección presentada por Germán Córdobas Ordóñez, representante legal del partido Cambio Radical. Córdoba Ordóñez argumenta que se han vulnerado los derechos de la oposición, especialmente en libre ejercicio de los derechos políticos, luego de que la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes rechazara una solicitud de prórroga para rendir la ponencia del proyecto de ley de reforma pensional. Los únicos ponentes designados pertenecen a los partidos de oposición, lo que ha exalberado las tensiones. El documento emitido el 16 de mayo señala específicamente a los representantes Betsy Yuil Pérez Aralgo y Juan Felipe Corfo Álvarez como los afectados directos por esta negativa, dentro del expediente número CNE-MDG 2024-011-666. La votación de la Sala Plena del CNE este miércoles será decisiva para determinar si se suspenderá temporalmente el debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El país estará atento a los resultados de esta votación, que no solo afectará el curso de la reforma pensional, sino también la confianza en los procesos democráticos y la capacidad del Estado para manejar de manera justa y equitativa las diferencias políticas.